Gracias, gracias licenciada Jacqueline Redondo, televidentes de Noticieros, hoy mismo efectivamente ubicados desde la colonia Nueva Suyapa, donde hay más presencia policial que la que había ayer. Elementos de la Policía Nacional y también de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, se han desplazado hasta este sector que fue amenazado por notas extorsivas. Los conductores de las unidades de transporte de este sector han manifestado que están siendo objeto de cobro de extorsión y es por ello que elementos de la Policía Nacional y también de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas se han desplazado hasta acá para mantener resguardado el sector. Como ustedes pueden observar, en este momento no vemos unidades de transporte. Hay pocas unidades de transporte que están trabajando este día porque ellos todavía tienen temor. Ayer nosotros observábamos un grupo de conductores que estaban en un sector sentados, hoy no hay nadie, pero sí están operando las unidades de transporte. Vamos a platicar en este momento con la portavoz de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, Helen Barahona. Cuénteme, Helen, presencia policial este día ante las amenazas de extorsión. Buen día. Así es, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad primero que todo y lamentablemente pues ante la situación que se está viviendo en esta terminal de la colonia Zuyapa donde únicamente está operando una de las dos rutas que aquí están pues operando. Lamentablemente nosotros hemos enviado un equipo ya de investigadores que está realizando el trabajo de campo debido a la falta de denuncia que hay por parte de los operarios del rubro del transporte. Y también pues hemos destinado un equipo de personal que está brindando la seguridad necesaria tanto al usuario como al operario del transporte. Y en este momento pues hemos nosotros decidido y determinado entregar información necesaria en la campaña de socialización para que la gente conozca los debidos procedimientos para poder realizar una denuncia, interponerla a través de los canales adecuados. Que en el caso de extorsión nosotros tenemos la línea específica que es la línea del 143 en donde usted puede denunciar temas de extorsión, asalto, crímenes que tengan que ver con maras y pandillas o delitos conexos. Y también el 911 donde usted puede denunciar temas de asaltos, robos, tal vez conducción temeraria por parte de los conductores o alguna situación que pueda poner en riesgo la vida de la ciudadanía. Helen, ¿por cuánto tiempo van a estar ustedes reguardando este sector? Ya que vemos que hoy está más poblada el resguardo policial. ¿Por cuánto tiempo para que la gente que pues aborda estas unidades de transporte pueda saberlo? Por el momento nosotros hemos determinado realizar estas acciones de acuerdo a la necesidad que se está viviendo en esta terminal. Recordemos que como División de Seguridad del Transporte Urbano tenemos encaminadas diferentes misiones y los operativos se están planeando estratégicamente de acuerdo a la necesidad. Así que en este punto se van a mantener los operativos de manera permanente. De acuerdo, pues ellos vuelvan a funcionar y vuelvan a operar. Se les estará brindando la seguridad necesaria. Si es posible se les estará disponiendo también equipos motorizados que estén realizando monitoreos para que no tengan ningún inconveniente al momento pues de que ellos estén realizando la ruta que les corresponde. Bien, muchísimas gracias. Helen Barahona, quien es la portavoz de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco, que se han hecho presente a este lugar hoy para poder guardarlo pues ante estas acusaciones que han hecho algunas personas por delitos de extorsión a las personas que conducen los automóviles de esta ruta de la colonia Nueva Suyapa. Compañeros, si no tienen preguntas, nosotros retornamos a Estudios.